Va, Roberto Valenzuela, Chemo Ruiz, viene, gol, gol, de Universitario, le pegó el Chemo Ruiz, el poste jugó para Mauro, Roberto Cantoro, el Toro Cantoro, se la llevó por delante, Universitario, le gana al papá, 1 a 0, gol, Dorado Bet. Y acá está el remate, hay un desvío, hay un desvío que me parece que es un Duber Zapata, eso hace que la pelota termine chocando en el palo. Ahora se viene el pato, Hilden, 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 le sacó bien, Marco Chemo Ruiz. Y después nada más fue un trámite para Cantoro, que ahí hay que estar, eso es mérito también, los goleadores tienen que estar ahí, no hay que estar distraído, hay que estar pensando en que alguna pelota te va a quedar. La rana, se la ganó bien, Panchico Minges. Duber Zapata, el pato Hilden, va para adelante Duber, la tiene la rana, quería pasarla, Miguel.